La Secretaría de Bienestar Social es el único país que tiene un centro certificado a nivel latinoamericano, se llama Casa Intermedia, y en el mes de septiembre vamos a certificar el segundo centro, que se va a denominar CEP1. Y a finales de año estaremos aperturando el nuevo centro que se va a denominar CER. Gaviotas va a dejar de existir en el mediano plazo, igual que Gorriones, van a ser trasladados a la finca El Platanar, ubicada en San José Pinula. Esto va a ser un proceso progresivo, no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos como plazo un año y medio para que esto se materialice. Los adolescentes pueden ser productivos, los adolescentes pueden aportar a la sociedad y los adolescentes pueden reintegrarse a la misma.